Laudes, Martes, Santo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adoremosle. Higno Ojos muertos que miráis con mirar indescriptible y con fuerza irresistible atraéis y cautiváis. ¿Por qué, si muerto estáis, tenéis tan viva expresión que así turbáis mi razón trocando vuestras miradas en dos punzantes espadas que parten mi corazón? Al veros, ojos piadosos, todo mi ser se conmueve. ¿Quién a miraros se atreve sin llorar, ojos llorosos? Me cautiváis amorosos, me reprendéis justicieros, inspiráis dolor y calma, sois tiernos y sois severos, y las borrascas del alma entrenáis sólo con veros. A. Permitid ojos píos, ojos que sois el encantó del cielo, que con mi llanto borré mil locos desvíos, bebí en cenagosos ríos aguas de ponzoñas llenas que, al infiltrarse en mis venas, causaron fiebres ardientes. Como olvidé que erais fuentes de aguas dulces y serenas. Amén. Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre traidor y malvado. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa, contra gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío y hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre traidor y malvado. Tú defendiste, Señor, la causa de mi alma, y rescataste mi vida, Señor, Dios mío. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como a un león, día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú defendiste, Señor, la causa de mi alma, y rescataste mi vida. Señor, Dios mío. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que viva en tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes. Dios, Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes al estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes, coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Se suman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Del libro del profeta Zacarías Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el Hijo único, y llorarán como se llora al Primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. De entre toda raza, pueblo y nación. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Del libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Intento cosechar algo de ellos, oráculo del Señor Pero no quedan uvas en la cepa ni aparecen higos en la higuera Tienen las hojas marchitas Pues les daré quien les pegue fuego ¿Qué hacemos aquí tan tranquilos? Vayamos juntos a las fortalezas Y acabemos allí de una vez, pues es el Señor, nuestro Dios Quien quiere hacernos morir Nos da a beber agua envenenada Pues hemos pecado contra el Señor Esperábamos paz, y nada va bien Tiempo de curación, y llega el terror Se oye desde dan resoplar de caballos Relinchar de corceles La tierra se estremece Llegan devorando el país con todo lo que contiene Ciudades y habitantes Yo envío contra vosotros serpientes venenosas inmunes a encantamientos Y os morderán, oráculo del Señor Me siento abrumado de dolor Veo que me falla el corazón al oír elevarse a lo lejos el grito angustioso de la capital ¿No está el Señor en Sion? No mora en ella su Rey ¿Por qué me irritaban con sus ídolos, con esas naderías extranjeras? Pasó la cosecha, se acabó el verano, pero nosotros no estamos a salvo La aflicción de la capital me tiene afligido, ando entristecido, presa del pánico ¿No queda bálsamo en Galahad? ¿No quedan médicos por allí? ¿Pues por qué continúa enconada la herida de la capital de mi pueblo? Ojalá mi cabeza se hiciera fuente y mis ojos fueran manantial de lágrimas Para llorar de día y de noche a las víctimas de la capital de mi pueblo Ojalá encontrase refugio en el desierto para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos Todos son adúlteros, atajo de traidores Su lengua es un arco, dispara mentiras, se imponen en el país, pero no con la verdad Salen del mal y recaen en el mal, y no me conocen, oráculo del Señor Guardaos los unos de los otros, no os fiéis de vuestros hermanos Pues el hermano pone zancadillas y el compañero airea calumnias Cada cual engaña a su vecino, ninguno dice la verdad Enseñan a sus lenguas a mentir, todos están pervertidos, son incapaces de cambiar Fraude y más fraude, estafa y más estafa Y es que no quieren conocerme, oráculo del Señor Por eso, esto dice el Señor del Universo He pensado refinarlos y probarlos, pues que puedo hacer ante su maldad Su lengua es flecha letal, su boca profiere mentiras Saludan amables al prójimo, y urden por dentro celadas ¿Y no he de pedidos cuentas? Oráculo del Señor, a un pueblo que actúa de ese modo, no le he de dar su merecido Entonaré en dechas por los montes, una elegía por los pastos de la estepa Están quemados, nadie los transita, no se oyen los mugidos del ganado Desde las aves hasta los animales, todos se dispersaron y huyeron Convertiré Jerusalén en escombros, será una guarida de chacales Arrasaré los poblados de Judá, todos quedarán deshabitados Palabra de Dios Te alabamos Señor Sabed bien que si me matáis, echaréis sangre inocente sobre vosotros y sobre esta ciudad Pilato se lavó las manos a la vista del pueblo y exclamó Yo no soy responsable de la sangre de este justo Echaréis sangre inocente sobre vosotros y sobre esta ciudad Día o libro de San Basilio Magno, obispo, sobre el Espíritu Santo Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre levantándolo de su caída Y haciendo que pasara del estado de alejamiento al que le había llevado su desobediencia Al estado de familiaridad con Dios Este fue el motivo de la venida de Cristo en la carne De sus ejemplos de vida evangélica De sus sufrimientos, de su cruz, de su sepultura y de su resurrección Que el hombre, una vez salvado, recobrara Por la imitación de Cristo, su antigua condición de hijo adoptivo Y así, para llegar a una vida perfecta Es necesario imitar a Cristo No sólo en los ejemplos que nos dio durante su vida Ejemplos de mansedumbre, de humildad y de paciencia Sino también en su muerte, como dice Pablo El imitador de Cristo, muriendo su misma muerte Para llegar un día a la resurrección de entre los muertos ¿Más de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte? Sepultándonos con él por el bautismo ¿En qué consiste este modo de sepultura y de qué nos sirve limitarla? En primer lugar, es necesario cortar con la vida anterior Y esto nadie puede conseguirlo sin aquel nuevo nacimiento de que nos habla el Señor Ya que la regeneración, como su mismo nombre indica Es el comienzo de una vida nueva Por esto, antes de comenzar esta vida nueva Es necesario poner fin a la anterior En esto sucede lo mismo que con los que corren en el estadio Estos, al llegar al fin de la primera parte de la carrera Antes de girar en redondo Necesitan hacer una pequeña parada o pausa Para reemprender luego el camino de vuelta Así también, en este cambio de vida Era necesario interponer la muerte entre la primera vida y la posterior Muerte que pone fin a los actos precedentes y da comienzo a los subsiguientes ¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de los muertos? Imitando su sepultura mediante el bautismo En efecto, los cuerpos de los que son bautizados quedan, en cierto modo, sepultados bajo las aguas Por esto el bautismo significa, de un modo misterioso El despojo de las obras de la carne Según aquellas palabras del apóstol Fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres Cuando os despojaron de los bajos instintos de la carne Por la circuncisión de Cristo Por el bautismo fuisteis sepultados con él Ya que el bautismo en cierto modo purifica el alma de las manchas ocasionadas en ella Por el influjo de esta vida en carne mortal Como está escrito Lávame, quedaré más blanco que la nieve Por esto reconocemos un solo bautismo salvador Ya que es una sola la muerte en favor del mundo Y una sola la resurrección de entre los muertos Y de ambas es figura el bautismo Día o libro de San Basilio Magno Obispo, sobre el Espíritu Santo Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo Fuimos incorporados a su muerte Porque, si hemos quedado incorporados a él por una muerte como la suya Lo estaremos también por una resurrección como la suya Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte Porque, si hemos quedado incorporados a él por una muerte como la suya Lo estaremos también por una resurrección como la suya Del Santo Evangelio según San Juan Cuando dijo estas palabras Jesús se turbó en su interior y declaró En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará Los discípulos se miraban unos a otros Sin saber de quién hablaba Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba Estaba a la mesa al lado de Jesús Simón Pedro le hace una seña y le dice Pregúntale de quién está hablando Él, recostándose sobre el pecho de Jesús Le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús Es aquel a quien del bocado que voy a mojar Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas Hijo de Simón Iscariote Y entonces, tras el bocado, entró en el Satanás Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía Como Judas tenía la bolsa Algunos pensaban que Jesús quería decirle Compra lo que nos hace falta para la fiesta O que diera algo a los pobres En cuanto tomó Judas el bocado, salió Era de noche Cuando salió, dice Jesús Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo Y le glorificará pronto Hijos míos Ya poco tiempo voy a estar con vosotros Vosotros me buscaréis Y, lo mismo que les dije a los judíos Que a donde yo voy, vosotros no podéis venir Os digo también ahora a vosotros Simón Pedro le dice Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy no puedes seguirme ahora Me seguirás más tarde Pedro le dice ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Le responde Jesús ¿Qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo No cantará el gallo Antes que tú me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gloríficame tú, Padre Con la gloria que tenía junto a ti Antes que el mundo existiese Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloríficame tú Padre Con la gloria que tenía junto a ti Antes que el mundo existiese Acudamos a Cristo Nuestro Salvador Que nos redimió con su muerte y resurrección Y digámosle Señor Ten piedad de nosotros Tú que subiste a Jerusalén Para sufrir la pasión Y entrar así a la gloria Conduce a tu iglesia A la Pascua eterna Señor Ten piedad de nosotros Tú que Elevado en la cruz Quisiste ser atravesado Por la lanza del soldado Sana nuestra heridas Señor Ten piedad de nosotros Tú que convertiste El madero de la cruz En árbol De vida Haz que los renacidos En el bautismo Gocen de la abundancia De los frutos De este árbol Señor Ten piedad de nosotros Tú que Clavado en la cruz Perdonaste al ladrón arrepentido Perdónanos también a nosotros Pecadores Señor Ten piedad de nosotros En este momento Pueda pausar el video Para pedir Sus intenciones personales Al Señor Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Sanctificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Como hermanos En Cristo Compartimos El saludo Santo De la paz Dios Todopoderoso Y eterno Concédenos Participar Tan vivamente En las celebraciones De la pasión Del Señor Que alcancemos Tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén